hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este episodio de la fragancia del día lo arrancamos con un buen café para entender mejor las cosas como me verán hoy estoy vestido algo deportivo y más específicamente con la camiseta de la selección peruana porque hoy empiezan las eliminatorias del fútbol un deporte muy popular en mi país y que de cierta manera quiero apoyar a los muchachos de la selección también porque voy a presentar una fragancia alusiva a este evento es una fragancia de la casa o de catálogo de unique jambal se trata de contigo perú esta fragancia es una colonia como ellos la describen similar a una o de toalé tiene una salida con una sola nota salvia que le da un carácter fresco herbal aromático pero esta es una salida de corta duración pues luego da pase a la vida media las notas de la vida media que son cardamomo y notas amaderadas notándose más o predominando la parte especiada y lo amaderado se empieza a sentir moderadamente el especiado del cardamomo si es más intenso luego hacia el fondo ya desenvuelve hacia una sola nota también que es el musgo esto le permite mantener ese carácter amaderado de la vida media en adelante y lo complementa con este musgo que le da una cierta característica de rosa o húmeda ya hacia el final después de la hora aproximadamente de haber aplicado esta fragancia se siente un ligero pero muy ligero dulzor que redondean estos amaderados haciéndola bastante agradable una fragancia diseñada como para temporadas de climas medios más como para primavera otoño algo usable en también usable en momentos de durante el día en la mañana o la tarde preferentemente sin embargo la noche no sería excluyente también tiene una proyección moderada y una duración moderada también unas cuatro horas en mi aplicación la fragancia que yo describiría como versátil casual como para el día como para estos eventos de alegría también el fútbol sin embargo a mi nariz me hace una en ciertos momentos me da unas vibras como a la fragancia de ips en la vent la nuit de l'eau son solamente algunos momentos quizás del cardamomo y lo amaderado pero no es igual en toda la vida ojo espero que puedan probarla y que les ayude como siempre a mantenerse olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo gracias y arriba perú